Buen apetite amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a comparar marca sin lactosa de los supermercados Carrefour y Mercadona. Para ello vamos a preparar una deliciosa quiche de jamón y queso. Y sin más dilaciones, ¡empecemos! Vamos a empezar por la masa quebrada, que necesita harina. Tenemos por parte de Carrefour un kilo de harina de su marca blanca, que cuesta 0,42€. Y por parte de Mercadona, la harina marca aragonesa, que cuesta también 0,42€. Vamos a abrir cada paquete y a pesar 150 gramos. Seguimos por el primer producto lácteo, la mantequilla. Por parte de Carrefour tenemos 250 gramos mantequilla sin lactosa asturiana, que cuesta 2,05€. Y por parte de Mercadona, 250 gramos de mantequilla sin lactosa marca Zendado, que vale 1,50€. Es importante decir que ambas mantequillas llevan 0,01 gramos de lactosa cada 100 gramos. Si eres bastante intolerante, planteate no tomarlas, ya que te pueden sentar mal. Vamos a pesar 75 gramos de mantequilla y a verterlo sobre la harina. Lo primero que comprobamos es que hay una clara diferencia en consistencia. La mantequilla de Mercadona es más sólida, mientras la de Carrefour es mucho más maleable. Y su textura es más parecida a la de una margarina, más que mantequilla. Ahora toca aclarar la masa. Le añadimos sal y una cucharada de agua. Y es hora de ponerse a amasar. Es importante amasar hasta que los ingredientes estén bien bien integrados. Aunque os parezca que no se van a integrar, al final sí lo consigues. La mayor diferencia que observamos es que la masa de Mercadona está quedando más seca que la de Carrefour. Luego veremos si eso influye en el resultado final. Sin embargo, si calculamos el tiempo que hemos tardado en amasar cada una de las masas, asombrosamente hemos tardado exactamente el mismo tiempo. Envolvemos las masas con papel transparente y lo dejamos reposar 20 minutos en un lugar frío. Mientras se enfría, vamos a preparar el relleno. Empezamos por los huevos. Hemos elegido 6 huevos clase A tamaño L. Por un lado marca Carrefour precio 0.95 y por otro lado marca Guillén precio 0.95 también. Comprobamos la numeración de los huevos y todos los huevos tienen numeración 3, lo que indica que las gallinas han sido criadas en jaulas. Rompemos dos huevos y vemos que tanto las yemas como el tamaño del huevo es similar en ambos casos. Ahora seguimos con la leche. En el caso de Carrefour, lechentela sin lactosa de su propia marca precio 0.72. En el caso de Mercadona, lechentela sin lactosa que cuesta un pelín más cala, 0.76. Ambas leches tienen menos de un 0.01 gramos de lactosa cada 100 ml. Vamos a probar el sabor de la leche. En el caso de Carrefour, está menos aguada y un pelín más dulce, con más sabor a leche entela normal. Medimos 250 ml de leche y la vertemos sobre los huevos. Por último, le damos un toque de sal y pimienta y removemos. Vamos a sacar las masas de la nevera y las volvemos a amasar, extendiéndolas para poder ponerlas en el molde. Observamos claramente que la masa de Carrefour es mucho más fácil de extender, mientras que la de Mercadona está muy dura y seca, lo que hace que se rompa constantemente. Antes de poner la masa en el molde, es importante que el molde esté recubierto de mantequilla sin lactosa. Adaptamos la masa al molde y decortamos la masa restante. Ahora le toca el turno al jamón cocido. Debemos saber que la lactosa es un conservante muy común en muchos productos, entre ellos el embutido. En el caso de Carrefour, el jamón de su propia marca nos ha costado 1.80-150 gramos, mientras que 200 gramos en Mercadona nos ha costado 1.50. Claramente es más barato comprar el jamón en Mercadona. Lo vamos a probar para ver si hay diferencia. Y podemos decir que el de Mercadona sabe más a jamón, está más jugoso y las lonchas son más finitas. Vamos a cortar dos lonchas en trocitos y verterlos sobre el molde. Por último, llega el turno del queso. Por parte de Carrefour tenemos 250 gramos de queso sin lactosa de su propia marca, por 1.65, contra el queso sin lactosa marca Zendado, también por 1.65. Vamos a probar los dos quesos. El queso de Carrefour es claramente un queso mental y está muy rico. Mientras el de Mercadona no tiene nada de sabor y no se puede distinguir qué tipo de queso es. Es importante saber que ambos contienen 0.01 gramos de lactosa cada 100 gramos de queso. Vertimos el queso sobre el jamón cocido y por último introducimos la mezcla hasta cubrir todo el molde. Metemos todo en el horno durante 50 minutos a 160 gramos. Ya ha salido del horno. Físicamente observamos que hay diferencias. La queso de Mercadona se ha quedado más hecha que la queso de Carrefour, pero ahora toca lo importante que es cortarla y comerla. Al abrirla vemos que la de Mercadona suelta más agua, pero la masa parece más sólida. Mientras que la de Carrefour suelta menos líquido, pero la masa está menos seca. La probamos con los ojos vendados y claramente gana Mercadona en textura y consistencia. A tema de sabor, el relleno es cierto que está un poco más rico el de Carrefour, pero la masa no está suficientemente crujiente. Además, sabe demasiado a mantequilla. Según todo esto, gana Mercadona. Que bueno, también quiero saber vuestra opinión. Así que dejadnos en vuestro comentario si os ha gustado y si además sois intolerante a la lactosa o usáis productos de marca Cilactosa. Si es así, ¿cuál nos recomendáis? Y nos vemos en el próximo capítulo. Buen apetite, amigos.